Mírame, esta vez que no hay marcha atrás Nada voy a impedirme continuar intentándolo mil veces más hasta el final Imagíname, levitando en el éperes, te le dirigen o hice vez Dando vueltas como un vendaval, soy capaz Déjame sentir, este es mi momento de contradicir A todos los que se olvidaron de mí Este es mi momento, me queman por dentro Para todos los que no hablan español Este es mi mensaje, para los que no creen en mí Bueno, guess where I am now I made it, and I'm here to stay I'm here to stay I'm here to stay I'm here to stay Here to stay Here to stay Hey, hey, muévete Abandonate A este ritmo cruel que no va a parar Fuera de control Una sin razón No sé por qué Para qué o con quién Ah, ah Pero no hay cuando para las que tala Y de casa no está de renuncia Am salúen que me pasó pa' carrer No me ataba lo de existencia, hombre No me importaba Y era toda igual Es cuestión de peretorecer Y reconocer que No me importaba Jamás me den de doy Here to stay I'm here to stay Oh yeah, oh yeah, oh yeah Here to stay I'm here to stay Here to stay Here to stay Ya no importarás Si me llaman locos, se que es de verdad Abriré las puertas de la eternidad Oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah, yeah I came here to stay